La capacitación, lo que se está manejando en la actividad con 17 entidades capacitadoras, lo que vale la pena comentar, que bueno, también es una convocatoria que invita a aquellas instancias, despachos, consultorías, organizaciones que tengan precisamente un catálogo de servicios o un buen equipo técnico muy especializado para que de este tipo de capacitaciones. Y en el tema de producción primaria y agregación de valor, estamos arriba de los 15 millones, hablamos de cuarentenas proyectos, que realmente son recursos en base a esas maneras de operación y que hablamos de grupos informales que pueden tener una transición a un grupo constituido legalmente, que andan entre 300 mil, 500 mil, un poco más, es como se utilizan esos 15 millones. 5 millones en consultoría y capacitación y 15 millones en producción primaria y agregación de valor. Hace como dos semanas tomaron protestas a los integrantes del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Y ahí los entrevisté y una de las integrantes del Consejo Constructivo, que es de Texcatepec, ella refería que ahí en ese municipio ya no hay casi jóvenes precisamente porque todos se van a Estados Unidos a buscar oportunidades. La pregunta es, con este programa de Arraigate Joven, aproximadamente, ¿ustedes en cuánto abonan para que disminuya la migración de esta gente, además de joven? Bueno, muy buena pregunta. Pues algún porcentaje así muy determinado es muy difícil ahorita de cuantificar, porque estamos hablando que entre el 16 y el presente ejercicio, que apenas viene la invocatoria para este ejercicio, pues tal vez estamos abonando en el Estado de Arraigate sobre un 10, 15 por ciento, porque ahí les va. Ahora hablamos de jóvenes, de que por lo menos los grupos son de 20, pero resulta que de esto impacta de una manera también indirecta, ¿por qué? Porque está generando empleo, aquellos jóvenes, ejemplo de La Joya, que a lo mejor están con la producción de leche cruda, por decirlo así, pues hay que darle un valor agregado. A lo mejor sabemos que es muy importante con el queso, pero si hablamos de yogur, de crema y otros productos, de jóvenes de café aquí en la región, por ejemplo aquí de Lomas en Guatepec y otras, bueno, pues tienen la intención de darle ese valor agregado también al café, como muchos productos. Entonces realmente el porcentaje, podríamos quedarnos muy cortos en un 10 por ciento, pero sí que da la plataforma para que pueda impactar de manera indirecta en muchos más jóvenes de sus comunidades. Recordar que también el objetivo es aquellos repatriados, porque hay muchos, hay muchos, y está afectando. Ustedes saben que regresan y bueno, pues a lo mejor están acostumbrados a ganar por dólares, o por hora, perdón, ser ciertos dólares y aquí se complica. Entonces aquí la verdad hay que buscar con mucho ingenio y con mucho entusiasmo y tal vez hasta con mucha pasión cómo podemos apoyar a todos, no nada más es labor del Inca, por supuesto de la Sagapa y de otras instancias, para que los jóvenes puedan ser mayormente beneficiados.